¿Qué tal amigos y amigas que nos están observando a través de Galerías TV? Les doy la bienvenida a una cápsula más de moda y de estilo. Yo soy Laura Torres y nuestro tema, abrigos para este invierno. Conoce las tendencias en abrigos y mantén a raya el frío de la forma más chica. Los abrigos más usados serán los oversize de estilo masculino. Puedes encontrar encorteados rectos a la espalda que fluyen por delante a los que se puede sumar un cinturón si se quiere resaltar un poco la silueta. Adquiérelos en colores básicos como el negro, blanco, gris, marino y camel para que puedas ponértelos con múltiples atuendos. Pero si buscas algo que llame la atención, el rojo, el naranja, mostaza y verde botella son los tonos que necesitas. Con anorax, oparcas y trencas podrás llevar outfits un poco más informales. Son perfectas para exteriores pues te mantienen caliente y no son demasiado pesadas. Además, algunos están forradas de polar o pelo. Este tipo de forro acompaña también a los abrigos de antes. Paño, lana, tweed, spiga y jacuar son los textiles mayormente usados. También se verá el estampado pata de gallo, cuadros emulando la trama del tartán, además del animal print en sus colores clásicos y algunos no tan usuales. Puedes lucir abrigos de pelo con tus looks festivos y también con los casuales. El tipo chaquetón o tres cuartos quedan muy bien. Si quieres algo más largo, será mejor que optes por un chaleco. Si buscas opciones más ligeras para abrigarte, están a mano ponchos de estilo étnico y bojo, así como capas de lana y tweed. Protégete del frío con lo último en abrigos. En Galerías Magazine encontrarás algunas de estas tendencias que están en tus tiendas favoritas. Esto es Galerías TV, los invito a que nos acompañen a las cápsulas que tenemos para ustedes. Quédense con nosotros.